Cornelio Infantería, Ejército del Perú, Director General de la Institución Educativa, Pública Militar, Colegio Militar de Chuprano, Ligial Antonio González Lara. ¡Somayor! 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 ¡Atención! ¡Somayor! ¡Atención! ¡Somayor! ¡Somayor! ¡Noche! ¡Atención! 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 ¡Permísame, Cornel! ¡La ceremonia de captura ha terminado! Muy bien, gracias. ¡Felicitaciones! ¡Gracias, Cornel! ¡Gracias, gracias, señor y señor! ¡Atención! 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 ¡Aten